Este es el minuto a minuto, Inestrosa marcaba el inicio, las primeras de cambio, sobre las 5 en punto de la tarde en Colombia arrancaba el partido, en el minuto 24, la primera para el Cardenal, la tiene Daniel Giraldo, quien va cruzando la frontera, la mitad de la cancha, viene pensando en tocar la pelota ahora para Zambuesa, el rebote para Fabián, la tira contra el área, Velázquez envía la suelta al arquero, viene Duque, que sí, que no, que sí, que no, el primero de Independiente Santa Fe, Jefferson Duque, el Duque de Hazard, marcaba su primer gol, hubo de cerca de dos años de no anotar en el fútbol colombiano, había marcado desde su época con el Cali, en el 2017, que no marcaba, una victoria ante Alianza Petrolera, temporada 2017, aquí marcaba el primero, un error claro del arquero David González, minuto 45, Zambuesa centro para Valanta, de cabeza Michael Valanta, la tira afuera, jamás se imaginó, que iba a estar tan solo de frente al arco, minuto 45 y 3, esta del DIM, Quiñones de pierna zurda, le pega al arco, mano abierta de Leandro, para cerrarle la portería al DIM, tremendo, manotazo, tremenda atajada de Leandro, y esto era acción, final en el primer tiempo, este Dainer Quiñones, que tiene un peluqueado bastante particular, aquí Maya, que debió ser expulsado, hay que decirlo, minuto 57, tiro libre, Zambuesa, la pelota se va cerrando, rebote aquí, rebote allá, y Torijano, cambia el regalo por gol, el 2 a 0, para Independiente Santa Fe, la afición del equipo cardenal, más tranquilidad, porque el 2 a 0, ya empezaba a sentenciar la papeleta, cosa que, finalmente terminaría ocurriendo, minuto 71, una más, aquí, la falta de Didier Delgado, y es expulsado, roja directa, se quedaba con uno menos, el cuadro Independiente Medellín, la falta primero sobre Giraldo, Giraldo va a reclamarle, no va a provocarlo, y la roja directa, correcto Inestrosa, esta jugada, marca el final de la película, ganó Independiente Santa Fe, primera victoria en el semestre, 5 puntos, de cara al clásico antemillonarios, un bálsamo, para la familia cardenal.